¡Suscríbete! 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 El Patronato Estatal de Cruz Roja realizó la donación de un automóvil todoterreno. A la delegación Nogales para brindar apoyo a los migrantes que se queden varados en terrenos donde no se puede subir con una ambulancia. Todo el equipo de Nogales hace tiempo que tiene la mejor intención de incrementar la atención a los migrantes. Nosotros como delegación estatal hemos estado trabajando muy de la mano con ellos y deseo puntualizar que Nogales es la delegación que ha sido el punto focal en la Cruz Roja Mexicana para la atención a los migrantes del año 2003. Entonces tienen mucha experiencia y muchos años trabajando este programa que le ha dado vuelta al mundo en la Federación Internacional de la Cruz Roja, que nos apoya en estos programas, es Nogales el punto esencial, el punto de partida para que este programa de apoyo humanitario siga funcionando. Dicha unidad viene equipada para atención prehospitalaria como una ambulancia y puede subir a cerros que no tienen acceso en carros convencionales. No es 4x4, yo creo que es 6x4 porque tiene 6 ruedas, está debidamente equipado, hagan de cuenta, como ambulancia, tiene sus luces, sus vicos, tiene estos estrobos, tiene sirena, obviamente tiene camilla, como ustedes lo pueden ver, va equipado con un asiento para el socorrista que va en la parte trasera, la parte de las una o dos personas que vayan al frente, los operadores, está equipado con las maletas de emergencia que toda ambulancia lleva, este también las tiene, con comunicación y tiene GPS. Tanto la delegación Nogales como la delegación estatal puede estar en todo momento vigilando su ubicación. Jesús Manuel Portillo, Meganoticias. Es un servicio más que van a implementar en la Cruz Roja de Nogales, déjenme comentarle también en relación al tema de los migrantes, la Cruz Roja tiene un programa de localización, aquellas personas que quisieran tratar de encontrar algún familiar a través de la Cruz Roja, ellos se comunican así, hacia las delegaciones más cercanas a donde son sus comunidades tal vez de origen, ya sea a nivel nacional, no sé si lo hacen de forma internacional, no sé si se comuniquen a otros países, pero sé que a nivel nacional sí, se comunican a las delegaciones donde está Cruz Roja, más cercana, como le digo, a los lugares de origen de los migrantes, para tratar de localizar a los familiares de aquellas personas que estén aquí en esta frontera, varados, que por alguna u otra razón no pudieron cruzar a Estados Unidos o que fueron deportados y no conocen la ciudad, bueno, ellos también tienen este servicio, ellos ayudan y tienen este programa, ya más adelante estaremos buscando más información para traerle al respecto de eso, pero es otra labor que hacen en favor de los migrantes y que obviamente se agradece. En otra información, le comento que la presidenta del patronato de Cruz Roja, de la delegación Nogales, recibió precisamente las llaves de este vehículo para dar atención hospitalaria de manera adecuada a todas estas personas que llegan a la frontera. Una vez más nos muestran su compromiso con Cruz Roja Nogales, con los migrantes, como ustedes lo saben, hemos trabajado bastante con ellos y esto es una herramienta más para poderles ayudar y que su paso por Nogales sea de la mejor manera. Tenemos, como ya ustedes saben, tenemos un módulo que está en la garita de Concini, tenemos dos turnos y dos turnos con cuatro socorristas. Por lo general atendemos a 30 migrantes diarios, que son los que vienen de paso, que van cruzando, que son valorados médicamente y aparte también las personas que tienen algún riesgo, que con este carro, este vehículo de rescate, los vamos a poder socorrar de manera adecuada. Bueno, y en más tema de migrantes, en el registro civil le dan apoyo gratuito a aquellas personas que son mexicanas y que son deportadas por esta frontera y que ellos quisieran solicitar un acta de nacimiento y una CURP y esto para tal vez buscar trabajo aquí en Nogales o simplemente no ser molestados. Una vez que ellos ya deciden transportarse hacia su lugar de origen y es bien sabido que hay muchas personas, entre ellas autoridades oficiales de cualquier nivel gubernamental, los molestan y que incluso están, aunque son mexicanos, y que les preguntan hasta, no sé, la cartilla de vacunación prácticamente si la traen consigo. Digo, bueno, entre esas cosas, el registro civil de Sonora está haciendo esta, pues, digamos, esta ayuda, este apoyo a aquellas personas que requieren de un acta de nacimiento y que comprueben que son deportados también. Veamos la información. Toda aquella persona que es deportada a su país de origen, en este caso México, nosotros estamos con la mejor de las disponibilidades para servirles aquí lo que es el registro civil, en qué, de qué manera específicamente en lo que es el CURP y sus actas de nacimiento, en razón de que la mayoría de esas personas vienen con cero documentos, cero identificación, es decir, todos se los quitan en el país vecino. Entonces, vienen totalmente en estado de indefensión porque son personas que no están para nada identificadas, ¿no? Entonces, tienen un derecho desde el momento que nacieron a la identidad, es decir, tienen un acta de nacimiento. Evidentemente, se trata de personas que no traen recursos, no trabajan, están aquí como población flotante, muchos se quedarán, muchas quieren llegar a sus lugares de orígenes. Y en tales circunstancias, el registro civil se apoya realizando un estudio socioeconómico para aquellas personas que están en total estado de indefensión por la cuestión económica de escasos recursos y que no tienen ningún trabajo. Es tiempo de ir a los videos más compartidos en internet a través de redes sociales con Fidel Soto. Redes sociales Una mujer de Orlando se llevó una escalofriante sorpresa al percatarse de que un inesperado huésped acechaba a su hijo a pocos metros de distancia, en el jardín de su casa. ¿Puedes ver al verdadero cocodrilo? Pregunta Nicole Mojica en palabras que agregó más tarde a un video que compartió en las redes sociales. Seguro que no ves, mira más de cerca. Agregó La inesperada visita que aparece en escena se presentó mientras su hijo de seis años jugaba con un cocodrilo inflable. En las imágenes se puede apreciar a un verdadero reptil, uno de carne y hueso y tétrica dentadura, a solo unos metros detrás de las sillas. Mojica dijo posteriormente que no se dio cuenta de la presencia del depredador hasta que éste corrió a refugiarse en un estanque que se encontraba en medio del conjunto residencial donde vive su familia. En la ciudad china de Jiangmen, una alcantarilla parecía de pronto cobrar vida y dar muestras de actividad paranormal, pues repentinamente comenzó a bailar bajo la fuerza de la lluvia registrada allí. En un video compartido en la red, se ve como la tapa sube y cae con movimientos típicos de breakdance. La misteriosa danza de la tapa podría explicarse por la presión de aire que se formó dentro de la alcantarilla. Un soldado retirado del ejército chino escaló cinco plantas de un edificio por su fachada para salvar la vida de un niño de dos años que quedó colgado de la reja de una ventana. El incidente ocurrió en la ciudad china de Huaihua. En las imágenes compartidas en las redes sociales se observa a Shang-Hin mientras trepaba por las rejas de la ventana, pasando audazmente de una a otra para llegar al niño que lloraba desconsoladamente mientras se aferraba con ambas manos a uno de los barrotes. Shang alcanzó finalmente al pequeño y lo puso en un lugar seguro dentro de su apartamento para luego descender por la misma ruta en la que subió. Según la prensa local, el niño se encontraba solo en su casa en el momento del incidente, por lo que la policía abrió una investigación en contra de sus padres. Un mecánico se ha salvado milagrosamente de la muerte luego de que un todoterreno se estrellara contra las instalaciones de un servicio automático. El mecánico se ha salvado en un coche cuando de repente el jeep traspasó una de las paredes del servicio automotriz, impactando evidentemente contra el vehículo que estaba siendo revisado. Como se puede apreciar en las imágenes, el mecánico dio unos dos pasos hacia adelante justo antes de la colisión. De lo contrario, habría terminado en tragedia. Aunque el técnico resultó con contusiones debido al golpe que recibió por un aparato que el jeep se llevó por delante, se desconoce los motivos que provocó el accidente. Y si la persona que se encontraba al volante del todoterreno resultó... Fidel Soto Redes sociales Gracias a Fidel Soto. Nos vamos a una pausa y regresamos. ¡Suscríbete a la Universidad Binacional Campus Nogales! Y elige una carrera profesional con futuro. Mercadotecnia, Derecho, Educación, Psicología, Contabilidad, Ciencias de la Comunicación y Diseño de Software. Y próximamente, Odontología y Enfermería. Llámanos al 631-162-2696. Inscríbete en la Universidad Binacional. CKT-118 Te invita a capacitarte e integrarte de manera inmediata al sector productivo y de servicios. Auxiliar de enfermería, informática, asistencia educativa, refrigeración, estilismo, electrónica, inglés, máquinas y herramientas y muchos más. Además, contamos con bachillerato no escolarizado para personas con discapacidad. No pierdas la oportunidad de superarte y capacitarte. CKT-118 En Carretera Internacional, kilómetro 5.5 Junto a la Técnica 3 Teléfono 314-3247 En Megacable, además de buenas películas, también escribimos historias de éxito. Si deseas hacer carrera en una empresa sólida, tenemos un lugar para ti interesados. Presentarse con solicitud elaborada a la siguiente dirección. Y escribe tu propia historia en una empresa ganadora. Megacable Este 14 de junio, Alcatraz Floristería te invita a Expo La Cueva, donde encontrarás todo para que tu boda y quien señara sean un éxito. Contaremos con pasarela, música, servicio de banquete, decoración, bebidas y mucho más. Expo La Cueva, 14 de junio, en la Cueva del Club de Leones, a partir de las 6 pm. Coca-Cola original y Coca-Cola sin azúcar presenta presenta Bien, miren, le comparto que una niña de la escuela Ignacio Zaragoza va a representar en un certamen de belleza a México, ¿sabe dónde? En Brasil. La estudiante de sexto grado de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, Carolan Carrillo Valdés, al quedar en primer lugar en el certamen de mini belleza en la categoría pretín a nivel nacional, representará a México en Brasil. Por lo tanto, docentes y compañeros se sienten orgullosos y le desean lo mejor. Estamos muy orgullosos de tener como alumna a Carolan, es una niña muy simpática, muy emprendedora, muy capaz. Cuando supimos del evento que tenía, ahí la estuvimos apoyando en lo que podíamos por medio de las redes sociales, nosotros como maestros, los alumnos, sus compañeros. Y después de que supimos que ganó, pues nos dio mucha alegría. Sabemos del carisma e inteligencia de esta niña, señaló el maestro, y estamos seguros que se traerá el primer lugar de nueva cuenta. Le deseamos todo lo mejor ahora en su evento que va a Brasil. Sabemos que así como se trajo la corona de Sinaloa, sabemos que se la puede traer de allá también. Jesús Manuel Portillo, Meganoticias. Es mucha suerte a esta pequeñita que va hasta este país, allá en Brasil, a concursar. Y que va a poner el nombre, primeramente, el de ella muy en alto, su familia, ahí sobre todo el de Nogales. Y bien por la escuela, que la estén apoyando. En otra información, le comento que el pasado miércoles, el Escudo Ciudadano, tuvo la exhibición de los carteles de cultura por los trazos, trazos por la legalidad. Este miércoles, se darán a conocer los dos primeros lugares, y que nos dicen van a ir a la final. Sacamos de lo que fue el primero y segundo lugar, y ahora este miércoles 13, vamos a Hermosillo, a llevar los dos primeros lugares, que fue de Claudia Jiménez y Reina Verdugo, ambas de la escuela 73, aquí en Nogales, de las colinas del Yaqui. Y pues obviamente, nuestro secretario de Seguridad Pública es quien las premia, ¿no? Licenciado Adolfo García Morales. Ya a la final, y pues siempre esperando, ojalá traernos unos buenos resultados. Bien también, mucha suerte a estos jovencitos. En otra información, el SECATI a nivel nacional lanza la segunda convocatoria para certificación de jornadas laborales. Va dirigida a egresados y alumnos, personal administrativo y docente, que deseen superarse en los diferentes estándares de certificación laboral. Se lanza la segunda jornada de certificación nacional, en referente a certificación laboral. En este caso, se van a liberar, mejor dicho, están liberados 20 estándares de certificación. Entre ellos, pudiéramos hablar del área de computación, lo que sería Word, Excel, PowerPoint. Hablando también de estándares de aprendizajes de tecnología. Hablando de lo que es impartición de cursos. Lo que es ejecución de cursos con enfoque de competencias. Hablando de alimentos, hablando de atención a comensales, preparación de alimentos, manejo higiénico de los alimentos. Y otra serie de estándares más. Esto está dirigido a la comunidad SECATI, que son estudiantes, egresados, personal administrativo, personal docente, personal directivo. Cualquiera de ellos que compruebe que ha recibido una capacitación por parte de SECATI. El personal del Instituto Estatal Electoral recibe el último curso previo a las elecciones de este año. Este curso consta sobre el cómputo municipal, por lo que los consejeros integrantes de todo este programa, tanto propietarios como suplentes, es de mayor importancia. Lo tomen, pues serán capacitados sobre cómo manejar el cómputo distrital y municipal para el conteo y la declaración de validez de la elección. Este curso también se estará dando el día de mañana allá en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 Bien, mire, hace unos días le presentábamos la información de que las boletas electorales por parte de las elecciones federales ya estaban en el IFE, bueno, en el INE ahora, y que, pues, están haciendo el conteo precisamente de esas boletas para constatar que estén completos los paquetes. Bueno, ahora se está a la espera de que lleguen las boletas para la elección en lo que respecta a los candidatos municipales. En esta ocasión, el Instituto Estatal Electoral ya está en espera precisamente de que arriben estas boletas. El INE, el pasado 7 de junio recibieron la documentación electoral para las próximas votaciones que comprende de la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales. En el caso de las elecciones locales, el INE tiene hasta el 16 de junio para recibir dichas boletas. Los locales, según tenemos entendido y el calendario electoral del Instituto Estatal, llegan antes del 16 de junio, pero llegan a la capital, llegan a Hermosillo. Y Nogales las recibirá en los posteriores días que llegan a Hermosillo. Llegan el viernes 15, llegan a Hermosillo y días posteriores llegarán a Nogales, según como salga lo que es la ruta de repartición de documentos. El INE tiene la obligación que después de las 48 horas de haber llegado la documentación a Nogales, tiene que tenerlas contadas, firmadas y selladas. Hay una opción para lo que son representantes de partidos políticos, firmar una por una por la parte trasera de la boleta, pero va a ser una tarea titánica si alguien se atreve a pedirnos este derecho, hacerlo valer en su momento. Por eso nosotros preferimos ponerle el sello e igual comentarlo con los representantes de partidos. Cristian René, Meganoticias. Pues que la haga, ¿no? Esa tarea titánica, como dice Abigail Gagiola, pues que al final ellos son los que se metieron en ese asunto, de estar ahí en la recepción de estas boletas y del conteo, pues que lo haga. Si realmente quieren constatar que se va a hacer una elección limpia, que se garantice precisamente eso a los ciudadanos y como se han acostumbrado muchísimos, no vamos a decir partidos, pero sí muchos representantes han mencionado que las instituciones no hacen, pues muy legal que digamos todo este proceso, pues que lo hagan, esta labor titánica, que las firmen y que vean, pues que realmente no es estar jugando, que se van a meter en esta situación, como dicen, en camisa de once varas, pues para que después no estén ahí lamentándose, porque es muy común que pase eso, que muchos representantes de los partidos políticos, pues digan que no se respetó cuál o tal forma, y que es un derecho, como bien lo menciona, y que si uno dice hay que firmar, pues lo tienen que hacer, así, ¿no? Y aparte, pues pudiera ser que es el único momento en el que van a trabajar, ¿no? Todos los candidatos y todos los que trabajan en las campañas con estos candidatos son los únicos días en los que trabajan, porque ya después que ganan, pues ni se les ve el polvo, ni siquiera se ve por las colonias, no, ya, ya dijeron, ¿no? Ya me amolé, ya me fregué todos estos días de campaña, ahora sí a disfrutar tres años, seis años, ¿no? Pues como dicen, si quieren esa labortita, que la hagan, que firmen una por una de las boletas para que vean lo que es trabajar, porque eso es lo que van a hacer en estos días, trabajar. Como le digo, ya después se tiran a la milonga, como dicen, ¿no? Ya creen que ya con eso pagaron el requisito de estar ahí tres años o seis, en algunos casos, ¿no? Y mire que son tres años rascándose el ombligo, híjole, que muchos quisieran que realmente hicieran algo, ¿no? Pero, como le digo, nada más están trabajando unas semanas antes de la elección para poder disfrutar de esos tres años viviendo del erario, ¿no? Así son muchos, muchos. Desgraciadamente es la mayoría. Hay otros que sí son dedicados, que sí trabajan, pero también son muy contados, ¿no? Muy contados. Es la experiencia, es por eso que lo decimos. Es porque vemos que así pasa. Una vez que ganan la elección, se acomodan los compadres, se acomodan los amigos, se acomodan los tíos, primos, y sabe usted cuántos más cuñados, ¿no? Aunque no sepan nada, aunque no sepan nada de la dependencia a la que van, ahí están, por ser parientes de, por ser compadres de, ¿no? Muchos casos hemos tenido así. En otra información, le comento que el Instituto Mexicano del Seguro Social es otra de las dependencias federales que persigue a los patrones que no cumplen con los pagos de cuotas obrero patronal. Por tal motivo, solicitan al registro público de la propiedad si tienen algún bien inmueble registrado para que posteriormente se embargue y sacarlos a remate. Otra institución que se encarga de perseguir a algún causante que no pague, en este caso, sus cuotas obreros patronales, pues también el Instituto Mexicano del Seguro Social inicia un procedimiento administrativo. Un patrón que tenga dos, tres, cinco, cincuenta, cien, como los supuestos enogales. Una maquiladora que tiene miles de trabajadores. Pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, en contraprestación a los servicios que él cobra, también debe de, que él otorga a los trabajadores, él cobra el servicio. De tal manera que el Seguro Social a ese patrón que no paga sus cuotas, le inicia un procedimiento de pago, lo requiere por el pago, si no lo logra, llega al Instituto Catastral y registra en Nogales Sonora, o sea, registro público de la propiedad, y nos requieren para que le informemos si cuentan con bienes inmuebles. Si cuentan con bienes inmuebles, ese procedimiento administrativo entra en la etapa de embargo de bienes inmuebles y posteriormente de remate. Mire, un incendio se suscitó esta tarde en la colonia Villasonora, bueno, a un lado, en un cerro, en un predio que está ubicado entre la colonia Fuente de Piedra y Villasonora. Al final de las calles Águilas y Gavilanes, el otro terreno que es denominado como el Ranchito, bueno, toda esa área se quemó esta tarde. Alrededor de unas tres horas estuvieron ahí bomberos, elementos de la Sedena para sofocarlo. Alrededor de 250 hectáreas de maleza seca y árboles de bellotas se quemaron este lunes en un predio ubicado entre las colonias Fuente de Piedra y Villasonora, debido a los fuertes ventarrones que generaban que el fuego se propagara rápidamente y cambiara de dirección de forma constante, lo que ponía en riesgo decenas de viviendas en ambas colonias. Al sitio llegaron personas a bordo de pipas con agua, protección civil municipal, 30 elementos de bomberos, en varios camiones extintores y un número similar de elementos del ejército armados con palas y herramientas para aplicar el protocolo de emergencia denominado DN-3. En el lugar trabajaron cerca de un centenar de personas para salvaguardar a los habitantes de esta área, quienes también brindaban agua para mitigar el calor, a quienes descansaban un momento, mientras otros continuaban haciendo labores para sofocar el fuego, que quedó controlado después de tres horas de trabajo en la zona. O sea, Ángel Cota, Mega Noticias. Bien, pues ahí estuvieron también personal de protección civil, de seguridad pública, bomberos, Sedena, estuvieron ahí trabajando para sofocar este incendio. Usted podía ver que las llamas estaban cerca ya de las viviendas. Todo este alrededor estuvieron trabajando precisamente, haciendo brechas, haciendo todo lo posible para que el fuego no pudiera llegar a estas casas. La gente estaba preocupada porque, imagínense, estaban hablando de 200 a 250 hectáreas, las que se consumieron de maleza, y obviamente los árboles que están en ese lugar resultaron dañados. Un tremendo problema que se hizo para el ecosistema de Nogales, si de por sí ya quedan pocas áreas verdes de donde se pueda obtener aire puro, digamos así, en la ciudad, pues ahora provocando estos incendios, porque así nos mencionaron, que pudo ser provocado por alguna persona de manera, bueno, a propósito. Obviamente se van a hacer algunas investigaciones. A mí lo que me llama la atención es que no hubo personal de ecología en este lugar, aún sabiendo la dimensión del incendio. De nueva cuenta, brillan por su ausencia este departamento. Podemos constatar también que hubo personal de servicios públicos que estuvieron apoyando al conseguir algunas pipas con agua, para poder también apoyar a los bomberos. Pero el departamento de ecología, nadie, a nadie vimos. De verdad que no sé qué pasa con esta dependencia, que vemos estos problemas que se tienen de gran magnitud. La semana pasada le presentábamos el incendio que se dio en el relleno sanitario y que tampoco, que tampoco se asomaron o dijeron algo para poder, pues no sé, contrarrestar toda esta situación que se está dando con los incendios. Y mire que se tienen bastantes en las últimas semanas aquí en la ciudad registrados. Y de verdad, como le digo, yo no sé en qué estarán trabajando, porque siempre dicen, es que estamos trabajando, es que estamos haciendo proyectos, es que esto. Pero cuando realmente se requiere esa temporada, que es cuando se presentan muchos de estos incendios, era para que ellos ya tuvieran algo, no sé, un presupuesto o algo destinado precisamente para poder apoyar también en estos casos a los bomberos. Ahí vimos que estuvieron por tres horas buscando apagar este incendio. Pero volvemos a lo mismo, ¿dónde está ecología? Y hay otra cosa, en estas zonas que están, pues digamos despobladas, han aprovechado también para hacer basureros clandestinos. Volvemos a lo mismo, ¿qué hace ecología para que no se tengan estos basureros? La semana pasada le presentábamos una información sobre las multas que supuestamente aplica este departamento, ¿no? A las personas que hacen estos basureros. Y yo le mencionaba, ¿no? Si realmente se multara, se aplicaran esas sanciones, pues el municipio tuviera buenos recursos y tuvieran esta dependencia, pues no sé, algunas buenas propuestas o proyectos para hacer en la ciudad, respecto al cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero pues no, no lo vemos, ¿no? Y aquí es la prueba, que hoy ni siquiera se pararon por allá, ¿no? Estas personas del departamento de ecología de la ciudad, ¿no? Entonces no hay, yo pensaría que nomás están en trabajo de oficina, ojalá que me dijeran, no, mira, estamos haciendo esto, estamos trabajando, ya fuimos al relleno sanitario, vamos a sancionar a esta empresa, vamos a ver qué va a pasar con esta área de 250 hectáreas que se quemaron. Y hay otra cosa, alguien me mencionaba, personas que iban transitando por el lugar, es que me dicen, los mismos desarrolladores, ¿no? Los que quieren construir fraccionamientos nuevos, pues hacen o provocan estos incendios, ¿sabe para qué? Pues para no pagar la limpieza o esta de la maleza seca, y aún así dañan todos estos árboles, ¿no? Como le digo, bastantes, bastantes daño el que se hizo hoy en este incendio, y ecología no estuvo ahí, ojalá que estuvieran preparando un reporte al respecto. En otra información, le comento que un trailer de una compañía de transportes de carga, jaló los cables de un poste de propiedad de una empresa de telefonía, esto fue con la caja del trailer, y fue en el Nuevo Nogales, el poste ahí lo puede ver, miren la imagen, pues casi ya a punto de caer, los testigos mencionaron que el vehículo que arrastró, o que jaló los cables para que el poste quedara así, se fueron, pero minutos más tarde la compañía se va a hacer, bueno, dijo que se iban a ser responsables primeramente de los daños ocasionados a este poste de telefonía, pues que se quebró, ¿no? que nos mencionaban que ya estaba pues muy podrido, así dijeron, es de madera, y pues que aparte del jalón, pues fue lo que ocasionó que se quebrara, pero ahí prácticamente ya está siendo detenido nada más por los cables, y que ya dijeron que se iban a ser responsables. En otra información, esto en Nogales, Arizona, la ciudad de Nogales, allá estará avanzando en un plan para construir un parque para ciclistas, esto va a ser cerca de Monte Carlo, le comento que el proyecto está ubicado en una propiedad de 15 acres, y que se va a acceder a través de un estacionamiento al final de la calle Sonora, se tiene un avance del proyecto nada más en cuanto a la maqueta, digámosle así, el 70%, ya para después tratar ya de empezar a construir este parque, que se tendrán de .55 millas, de 4 a 6 pies de ancho, una área para que anden en bicicleta, que camine también la gente, y que lleven a sus mascotas, el sendero va a tener también una pista de .6 millas, para que las personas puedan acudir, y que hagan este deporte de ciclismo de montaña, para principiantes, y también puede ser utilizado para personas que acudan por excursión, personas que corren, y también personas que lleven a sus mascotas, esto allá en Nogales, Arizona. Y en otro tema, le comento que el cuerpo sin vida, sin vida de una persona del sexo masculino, fue localizado en un predio ubicado al poniente del fraccionamiento Pueblitos, le comento que está cerca del área del recinto fiscal, esta persona ya más adelante se pudo decir, que era un joven de 17 años, el cual fue identificado por sus propios familiares, ya que habían mencionado que había sido desaparecido, bueno, había sido reportado como desaparecido el día anterior, y hoy lo identificaron. Mencionaron pues que esta persona perdió la vida de forma violenta, y se seguirán haciendo investigaciones para dar con los responsables, de asesinar a este joven de 17 años. Y en otra información, una aeronave de, pues, aterrizó, mira ahí está esta imagen, entre el municipio de Magdalena y el municipio de Imuris, iban dos personas a bordo, ellos mencionaron que la aeronave tuvo un desperfecto mecánico, por lo que tuvieron que bajar, descender en la carretera, afortunadamente lo hicieron y no presentaron ninguna lesión, en el lugar se presentaron personal de emergencias, de la Cruz Roja, también de la Policía Federal, para dar auxilio a sus ocupantes, afortunadamente no pasó a mayores este incidente, nada más fue una persona atendida por crisis nerviosa. Nos vamos a ir a una pausa comercial, quédese con nosotros, tenemos más información. ¡Gracias! ¿Ya vio mi carro nuevo, compadre? Está bonito. ¿Y esa letra de la palanca? ¿Qué son? ¿Qué no sabe inglés? La P es de parado. ¿Y la R? Es de... ¿Recio? ¡Ándele, compadre! ¡Usted sí sabe inglés! Llevamos ya más de 10 años enseñando y solo faltas tú. ¡Era recio, pero pa' atrás, compadre! Hola, somos Amphenol Optimize y te invitamos a trabajar con nosotros. Contamos con un nuevo salario inicial de 156 pesos diarios. ¿Escuchaste bien? 156 pesos diarios. Además, contamos con el programa Evoluciona, con el cual podrás crecer de una manera acelerada. Amphenol te ofrece excelentes beneficios. Entre ellos, bono de puntualidad, bono de asistencia, vale de despensa, transporte, cafetería, becas para tus hijos, programa de preparatoria abierta, apoyo en gastos funerarios. Visítanos en el Centro de Atracción de Talento, ubicado en Carretera Internacional, kilómetro 6.5, frente a Tecán. No olvides seguirnos en Facebook como Amphenol Optimize. Dedicados a ser los mejores. Este 14 de junio, Alcatraz Floristería, te invita a Expo La Cueva, donde encontrarás todo para que tu boda y quien señara sean un éxito. Contaremos con pasarela, música, servicio de banquete, decoración, bebidas y mucho más. Expo La Cueva, 14 de junio, en la cueva del Club de Leones, a partir de las 6 p.m. Bueno, mire las siguientes imágenes que le vamos a presentar a continuación. Es un bache en la colonia Villabonita. Este hoyo con gran profundidad y que prácticamente obliga a todos los automovilistas que pasan por este lugar a frenar su marcha. Le comento que esta situación pudiera ocasionar algún accidente porque pueden frenar en seco, como dicen. Esto es en la calle Mirador, Avenida de los Maestros y Calle del Encinal. Ah, mira, nos mencionan que tienen que invadir el otro carril, el carril contrario, precisamente para sacarle la vuelta a este bache de gran dimensión. Miren, casi abarca todo un carril y obviamente la suspensión de los vehículos son las que lo sufren. Si los carros pudieran hablar, ¿qué nos dirían de este bache? Miren nomás, vamos a ver ese. Bueno, la libró a penitas, otros le sacan la vuelta. Esto en la calle Mirador, en la Avenida de los Maestros y Calle del Encinal. Los vecinos mencionan que este hoyo tiene cinco días ocasionando molestias, ya que ellos mismos lo han tapado con tierra, sin embargo, pues el cruce de los vehículos hace que se vuelva a destapar. Sin embargo, miren, también ya se ha hecho el reporte a obras públicas y ¿qué cree? Pues que nada, ¿no? No han acudido cinco días y esta situación. Bueno, y este fin de semana se llevó a cabo un festival, bueno, el de los motociclistas, esta convención, la octava ya que hacen los motociclistas aquí en Nogales. Le menciono, pues, que el sábado hicieron un desfile a través de, bueno, por la Avenida Obregón con rumbo hacia Mascareñas. Allá iban a tener un convivio y, pues, todo estaba bien, También a la una de la tarde empezó a llover, empezó a calmar el calorcito. Alrededor de 800 motociclistas, bueno, 800 motociclistas estuvieron aquí en Nogales este fin de semana y mencionaron, pues, que esto trajo muchos beneficios a la ciudad económicamente hablando porque hubo algunos hoteles que estuvieron llenos, restaurantes que registraron más ventas este fin de semana y, pues, como le menciono, fue un día muy, muy agradable, porque él estuvo nublado, estuvo lloviendo y así el fin de semana. Con esta información hemos llegado al final de este espacio de noticias. Yo le agradezco su atención. Se quedan con Meganoticias Sonora. Hilario Olea y Víctor Mendoza la ambrita esta mañana. La ambrita esta mañana.